TNU Retomamos el ciclo de cocina saludable en TNU y Crandon. Lo que vamos a hacer en estos ciclos es enfocarnos un poco más a los jóvenes y adolescentes, mamás y papás, que puedan enfocarse en trabajar con determinados productos, como es el de hoy, que es un pollo a la española, en el cual vamos a mostrar un poco cómo se despreza el pollo. Traemos el pollo a la tabla. La tabla, en lo posible, le ponemos un paño debajo para que no se nos mueva. Es importantísimo eso. Y vamos a trabajar con pata, muslo, pechuga, alas. Y ahí vamos a desprezar. Cuchillo lo posible bien afilado. Lo primero que hacemos es ir cortando la piel. Ahí. Acabamos. Vamos cortando la piel. No vamos a trabajar con cortes en hueso. Vamos a trabajar sobre articulaciones. Entonces, lo primero. Tenemos que venir y dislocar el hueso. Venir y dislocar el hueso. Vamos a trabajar sobre las, repito, articulaciones. Y vamos a trabajar y vamos a retirar la primer falange del pollo. Vamos a venir. Apenas descubrimos, retiramos, dislocamos y ahí es donde vamos a venir y vamos a cortar. No trabajamos con los huesos porque con los huesos podemos astillarlos. Entonces, tenemos que ver dónde está la articulación. Bueno, ahí lo que vamos a hacer es desprender un poquitito, abrimos y ahí lo vamos a retirar. Porque voy a dejar, ahí va, acá. Ahí se ve la articulación y por ahí voy a pasar la hoja del cuchillo. Perfecto. ¿Por qué dejo las alitas? Porque cuando cocinemos el pollo, lo que va a hacer esa alita corta es quedar más bien paradita. Eso nos va a dar altura y volumen al plato y eso nos interesa. Bien. Ahora lo que voy a hacer es separar la patita y del muslo de la carcasa. Entonces vamos a trabajar tratando de dejar la menor cantidad posible de carne sobre la carcasa. Y ahí la voy trabajando. Primariamente lo que hago es dejarlo con piel. Después veo si yo utilizo la piel o no. Disloco bien y corto. Y paso lo mismo por el otro lado. Perfecto. Hasta ahí estamos. Si me queda ahí un poquitito, vengo, lo muevo y corté. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es separar la carcasa de la pechuga. Entonces lo que hago es venir por la parte central y busco, tengo que buscar el hueco que me queda entre las dos, la parte de las costillas. Y ahí voy a cortar. Lo pongo un poquito a trasluya y corto y separo. Ahí vengo, corto y separo. Tengo que tratar de dejar las alitas del lado de la pechuga, no del lado de la carcasa. Para algo las dejé. Entonces vengo y separo. ¿Hasta dónde? Hasta ahí. Y acá lo pongo boca abajo y tengo que dejar las alitas de este lado. Entonces vengo y empiezo a cortar en esta parte de acá separando lo que es la carcasa. Y ahí separo. Puedo tirar un poquitito, ahí, sin romper. Hay que tener mucho cuidado. Y ahí voy separando. Y voy trabajando con la articulación. Yo sé que acá tengo una articulación, entonces lo que voy a hacer es cortarla. Vengo y corto. Ahí. Y vengo del otro lado y hago lo mismo. Siempre dejando la alita unida a la suprema. Ahí. Separé. Y ahora lo que hago es simplemente retirar. Ahí separo. Y sale solo. Como ven, no utilizo y no corto hueso. Separo. Hago lo mismo del otro lado. Ahora, como yo, lo que voy a hacer es... Acá tengo la última articulación. Y la retiro. Esto lo puedo utilizar. ¿De qué manera? Desgrasarlo bien y utilizarlo para hacer caldo de pollo. Con vegetales, zanahoria, cebolla, puerro, apio. Agua, la carcasa. Y lo dejamos aproximadamente una hora, una hora cuarenta y cinco. Después lo cuelo y me quedo con ese caldo de vegetales. Con el caldo de pollo. Ahí. Entonces me quedó la suprema ahí. Que todavía la tengo con piel. Lo que voy a hacer es venir del otro lado. Un golpecito seco. Y ahí corto. Separo. Otro. Otro. Ahí. Y ahí ya me separo las pechugas. Entonces, yo tengo las pechugas por un lado. Y tengo la pata muslo por el otro. Lo que yo voy a hacer ahora es separar estas cuatro presas en ocho. Lo primero que voy a hacer, voy a volver acá, es separar la pechuga. Ahí. Un golpecito seco. Y se fue. Y ahí ya tengo uno. Lo mismo hago en la otra. Un golpecito seco. Y queda pronto. Y ahora lo que voy a hacer es separar la pata del muslo. Yo sé que los huesos los tengo. Uno hasta acá y el otro baja. Como referencia, siempre lo ideal es seguir esta línea de grasa. Ahí yo sé que está la articulación y sé que lo puedo separar. Repito, no voy a utilizar el corte, sino que voy a separar. Apenas la descubro y ahí ya veo la articulación. Entonces, lo que hago es simplemente deslizar la cuchilla por el medio. Y ahí ya separe. Y acá yo tengo la pata y tengo el muslo corto. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Vengo. Vamos a desgrasarlo un poco. Y sé que tengo hasta acá va un hueso y hasta acá va el otro. Tomo de referencia esa línea de grasa y separo. Y ahí ya tengo la separación. Corto. Y ahí estoy pronto. Entonces, yo acá lo que tengo es ya mi pollo desprezado. Las dos patitas, los dos muslos y las dos pechuguitas. Entonces, yo acá lo que hice fue desprezar en ocho el pollo. Lo que voy a hacer ahora es retirarle la piel. Desgrasarlo bien y dejarlo pronto para hacer mi pollo a la española. Una vez que desgrasamos bien, quedó nuestro pollo en ocho presas. Vamos a empezar a cocinar el pollo a la española. Una vez que calentamos la cacerola, la calentamos bien, vamos a añadirle aceite. El aceite lo tenemos que dejar calentar también, porque si no, no conseguimos esa reacción de mailar que nosotros vamos a querer con las carnes. Nosotros queremos dorar las carnes. El dorado se lo vamos a dar acá. Después que le añadimos los líquidos, el color no lo agarra. Entonces, tenemos que ser pacientes y trabajar con mucha tranquilidad a la hora de dorar. Vamos a ir dorando, no tenemos la piel. Vamos a ir dorando de a poco. No vamos a colocar tampoco todo. Vamos a ir colocando de a capas y vamos a ir retirando a un recipiente. Ahí, que se escuche bien, que está dorando, sellando. Y lo vamos dejando, tenemos que tener paciencia. Ahí puedo poner otra porción, pero más de una más no. Y ahí lo dejamos que dore. No lo estamos moviendo constantemente. Si lo movemos constantemente, lo que nosotros no obtenemos es esa coloración. La coloración se obtiene mediante el contacto con el recipiente. Hoy tenemos una olla de barro, pero podemos tener una olla de hierro, una olla de acero inoxidable. Nosotros acá lo que queremos ahora es la coloración. Una vez que tomó coloración las ocho presas, yo ya tengo cuatro prontas acá, voy a sacar el resto y me la voy a dejar acá al lado porque ahora la voy a volver a utilizar. Vamos a colocar primero, tengo una buena cantidad de aceite, por lo tanto la puedo seguir cocinando. Ahora lo que puedo hacer en este momento es bajar el fuego y todo lo que quedó pegado en el fondo, que son los restos del pollo, con un fuego bajo lo voy a ir levantando con el líquido de los vegetales. Pero tiene que ser a fuego bajo, no quiero color acá. Ahí. Ven que tomó un ligero color que es del pollo. En este momento es que yo voy a ingresar el ajo. El ajo siempre tiene que ir posterior a otro vegetal que sí tenga agua. Si no, el ajo se me quema y me deja agria la preparación y sobre todo con ese sabor quemado. En este momento puedo ingresar los morrones. Los morrones cortados en tiritas, cortados en juliana, bien fino o lo más fino que podamos. En este momento podemos, si queremos, añadirle una pizca de sal. Que la sal lo que va a hacer, como estamos cocinando a fuego muy bajo, va a hacer que sude ese vegetal. Que el agua interna que tiene salga del mismo. Previamente, que no lo mencionamos antes, el pollo previo a la cocción ya estaba condimentado con una pizca de sal. Media cucharadita para todo el pollo. Y ahí lo vamos moviendo. Ven que no va agarrando color, pero sí se va cocinando. Y por último, vamos a incorporar la panceta. La panceta, tenemos que tener en cuenta a ver qué tan grasa es. Si tiene mucha grasa, nos lo va a transportar a la preparación. En este caso, vamos a ir cocinándolo junto con los vegetales. Y vamos a ir viendo que se va a ir desgrasando y va a ir perdiendo la grasa. Y va a ir quedando un poco más crocante. No va a quedar crocante del todo porque tenemos los vegetales en el medio. Que lo que va a hacer es que no tome color. Pero sí nos va a aportar mucho sabor. Una vez que se cocinaron los vegetales, la panceta se integró. Ya se desgrasó un poco. Como vemos ya perdió la textura rígida. Ya ingresó el sabor de la panceta adentro. No en exceso, le pusimos una cantidad que no sea invasiva. Entonces ahora empezamos a ingresar las presas que cocinamos y doramos previamente. La vamos colocando. Todavía estamos a fuego bajo. Ya tenemos todo cocido y bien sellado. Ahí vamos colocando. Y ahora lo que hacemos es colocar la pulpa de tomate. Pino blanco. Vamos dando espacio, lo vamos moviendo para que vaya cocinando. Las aceitunas vamos a ingresar. Las aceitunas tenemos que tener cuidado porque vienen con su conserva. Por lo tanto, lo ideal sería lavarlas previamente, dejarlas en agua e ir cambiando el agua tantas veces como sea necesario para que se vaya esta salmuera que tiene característico de las conservas. Vamos a ir cocinándolo ahora sí a fuego medio bajo. Tenemos que dejar que la cocción sea completa, que la cocción llegue hasta el hueso. Vamos a ir moviendo de a poco a medida que se va cocinando. Ahora debemos de dejar que llegue el hervor y que se empiece a cocinar. Una vez que pasaron entre 45 y 40 minutos, apagamos el fuego con mucho cuidado de no quemarnos. Las ollas de barro siguen transmitiendo el calor, la conducción del mismo, entonces aunque lo hayamos retirado del fuego, sigue cocinando. Entonces lo que vamos a hacer es esperar a que baje un poco la temperatura. Una vez que terminamos con la cocción, vamos a emplatar. Siempre tenemos que a la hora de emplatar dejar el plato sobre una base plana. Colocamos una parte, vamos con la patita para darle un poco de altura. Y incorporamos. Utilizamos pulpa, tomate, perita. Usamos vino blanco. Y vamos a terminar espolvoreando con una hierba fresca, en este caso es perejil. Es simplemente para un detalle y encontrarnos algo fresco en el plato. Apenas. Y terminamos. Recuerden que hoy hicimos un pollo a la española. En realidad es para que las mamás y los papás puedan integrarse con los jóvenes a cocinar. Despresamos el pollo que es lo más importante en esta receta para la utilización del mismo. Recuerden que la carcasa no la tiramos, la podemos utilizar para hacer un caldo de pollo. Recuerden que lo desprezamos en 8 porciones. Es simple, hay que practicar. Al principio a veces no nos sale, pero tenemos que intentarlo. Después le dimos cocción, aproximadamente 45 minutos y tenemos pronto nuestro plato. Pollo a la española. Cortar en presas un pollo. Dorar en dos cucharadas de aceite. Retirar de la olla y agregar dos cebollas en cubos, dos dientes de ajo picados, medio morrón rojo en juliana, medio morrón verde en juliana, 100 gramos de parceta en nardones. Cocinar hasta que los vegetales estén tiernos, pero sin dorarse. Agregar las presas de pollo, dos tazas de tomates peritas envasados, media taza de vino blanco, 12 aceitunas negras, 12 aceitunas verdes. Cocinar a fuego bajo durante 35 a 40 minutos.